Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió Yo también quiero hacerles una pregunta Si me responden, les diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Díganme ¿El bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento Si contestamos del cielo, él nos dirá ¿Por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres Pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan Bautista había sido realmente un profeta Respondieron a Jesús No sabemos Jesús les respondió Yo tampoco les diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta es una forma muy interesante ¿Verdad? Como Jesús responde a sus adversarios Aquí nosotros podemos hablar de una crítica que se le está haciendo a una religión que es una religión hipócrita en realidad Una religión hipócrita Porque muchas veces cuando la religión se nos vuelve hipocresía Porque recordemos que la religión, religarte quiere decir entrar en tu esencia Ese es religarte Eso quiere decir entonces religión Y aquí nosotros encontramos a un Jesús que está caminando por el pórtico Ahí se le acercan las autoridades Y quieren preguntar ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Es decir, estamos poniendo toda la fuerza de la palabra de Dios Simplemente de acuerdo a quien lo dice De acuerdo a quien lo dice Esto ya, por eso estábamos hablando de una religión hipócrita Puede ser que me haya dicho mi abuelita, mi abuelita O lo que sea Pero sin embargo Esa abuelita es una sabia desde Dios ¿Por qué? Y porque te dice ¿Qué es lo que necesitas para vivir bien? ¿Cuál es el camino que tendrías que hacer para que puedas hacer un encuentro personal con el Señor? Y eso es lo que aquí nos está diciendo No podemos nosotros continuar con una religión entonces hipócrita La religión tiene que responder Queridos amigos, queridos hermanos a lo esencial y lo fundamental Que es la vida que nos ofrece Dios Y entonces ante un accionar de Jesús Hay muchas reacciones Y aquí sobre todo hay también un reaccionar De los ancianos de los ancianos de los ancianos de los ancianos de los escribas Porque ellos son los alter crista Somos nosotros los alter crista Los otros cristos que tenemos que anunciar, evangelizar, decir los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos se acercaron a él con que autoridad haces estas cosas autoridad y entonces Jesús que le responde yo también quiero saber de parte de ustedes ustedes con que autoridad también están haciendo entonces es como un choque aquí de culturas pero como nosotros vamos a entendernos solamente en la medida en que le damos razón de aquello que estamos haciendo San Pedro en su carta luego justamente en el capítulo 3 nos habla directamente y nos dice ustedes verdaderamente si quieren ser buenos cristianos honrados y bueno vívanlo son ustedes los que lo van a llevar a la práctica no va a venir una fuerza exterior para que esté haciendo lo que ustedes tienen que hacer que estuvimos celebrando la fiesta del Espíritu Santo de Pentecostés lo que está diciendo es que la fuerza de Dios que penetra el corazón la mente entonces cuando dentro de la maldad ellos vienen a preguntarle a Jesús quien te dio esa autoridad Jesús le va a responder de dos maneras verdad entonces primero le va a decir es que Él tiene toda la potestad la fuerza el poder verdaderamente como hijo de Dios pero sin embargo es muy respetuoso ante la libertad del hombre les dice eso ustedes a ver a ver muévanlo sean entonces ustedes los que hacen el cambio en la sociedad en la familia y así ellos muchas veces así como los sacerdotes los fariseos buscan excusas porque ¿qué están diciendo aquí? directamente dice no sabemos ante una pregunta crucial de Jesús quién fue verdaderamente con qué autoridad Juan el Bautista eso que Él decía venía de Dios o venía de los hombres si venía de los hombres le decían entonces le iban a bajar la caña porque Jesús lo tenía en el pueblo lo tenía como Dios como alguien extraordinario pero al mismo tiempo dice con qué autoridad dice no sabemos 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 entonces claro qué camino vamos a hacer nosotros quiere decir que ahí nos caemos en esa religión tan simplista en esa religión te doy no me da te doy no te doy te doy no te doy como si fuese que esa fuese la verdadera religión la verdadera religión es un encuentro personal que el aspecto esencial fundamental antropológico moral entonces te ayuda para que vos tomes una decisión y esa es la verdadera religión que así sea que así sea no te doy no te doy te doy no te doy no te doy no te doy ¡Gracias!